Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno nos habíamos quedado en que habíamos terminado el reto, perdón el torneo y estamos ya en el reto que faltan dos Ya estamos también para pelear contra avispa y tal vez este sea el gameplay con el que voy a pelear contra ella No estoy seguro pero si es que termino el reto ya me voy contra ella así que bueno Pero vamos a terminar entonces como digo y faltan dos que dice el siguiente que es potentes ataques enemigos Entonces vamos a ver si es que le puedo sacar la mugre Los ataques enemigos son mucho más potentes que los tuyos A ver, a ver si es cierto Ah no más, con piche mangosa Ah verdad me olvidé de decirles, compré la nueva armadura Pues ya tenía el dinero suficiente Les puse magia a la armadura y al casco La cual la armadura tiene frenesí por si me pega le hago más daño Y el casco si me pegan en la cabeza pues tengo regeneración de vida Qué más, también a las cosas estas que lanzo Ay shit, como se llama, le puse magia No me acuerdo cuál era A ver, no funcionó Preferible mejor le ataco como los 11 Ay mira ya le iba a ganar, le estaba quitando bien Bueno ya les dije entonces, no me acuerdo Las cositas estas que lanzan creo que tienen Era sangrienta se llama, sí, era sangrienta Oh shit, todo lo que me quita Tanto me quita ese desgraciado, Dios mío Oh, di un golpe que se me mata Va, de nuevo Era sangrienta, era... no me acuerdo que sí exactamente Pero, pues bueno, voy a intentar hacer algo lo más rápido posible eso sin demorar Eh, así, así pierdo varias veces Con tal, tengo que, tengo que ganar, mira ahí, está fácil Solo que si me pega el desgraciado ya fue ¡Joder! Me salgo de una Me viene el piecito, la rodillita A ver animal, déjate querer Me la vio venir Me la vio venir ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Una patada en la cabeza y ya me mató? ¡No! Se mamó Se mamó el mangosta ¿Qué te has tomado acá? Invito Vamos de nuevo ¡Oh, qué difícil! Me la mató de un golpe en los dos ramos Y lo he quitado bien, pero... Si me va a pegar así hasta que nunca le voy a poder hacer daño Toma, 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 mierda, toma, toma, toma Te saco del escenario Toma ahí Eso Eso ¡Magia, magia! ¡Ay, joder! ¿Ves? Justo me cae en la cabeza Tengo regeneración ¡Me va a matar! ¡No puede ser! Tenía regeneración de vida, pero... Si me atacaba por abajo no había sentido Todo esto Eso es ¡No! Ya me mató Me mató lanzándome al suelo Que abuso ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Maldita sea Cómo no tengo plata para mejorar Creo A ver, déjame ver si tengo plata para mejorar algo al menos el arma cuanto me pide a no más si tenía bueno eso mínimo la armadura ya no tengo casco tampoco esta mamada puede ser pero no la uso la magia es lo que me falta la magia magia blanca que más hay el hadouken real y este para esta al espejo de fuego este es el hadouken este es el que usamos no el hadouken negro ah bueno nos falta nos falta dinero ahí pero bueno a ver probemos otra cosa que sería la parte de acá lo que estábamos haciendo de la ascensión una vez más para de paso que sacamos tiempo y a ver si si ganamos esto de acá a ver sobre contra niños no vi tampoco otra vez me olvidé de ver qué es lo que lo que trata de este ay pura patada ok no hay problema oscura patada me lo chingo ahí está el frenesí ahora pecado carácter pero pega hacia abajo maldita sea ah ah le gané a huevo a ver sigamos con este capaz si no en el siguiente emplear el pelearé contra avispa no sé con tal tengo que intentar ganarle a los dos retos si nos ven sólo dos retos y a ver si peleamos a ver diez de estas esta ya se mejoró dice la el arma continuemos igual hasta que ahora es solo abrazador ahora sí tengo que saltar y por suerte con el arma que tengo hay un golpe hacia arriba así que creo que me voy a salvar por eso a ver ajá ya ven guadaña a sangre guadaña a sangre guadaña a sangre a ver eso es que bien el golpe hacia arriba me salva y de paso que le quita caramba caramba no no déjame golpear hacia arriba bien ahí ya está a ver ok sigamos sigamos a ver si me tocan las shurikens estas ya que igual no uso pero igual pues esta tiene una sangriera un moradito ok sigamos sin saltos no puede saltar ok o sea no puedo usar mi golpe hacia arriba creo creo no estoy seguro a ver voy a hacer hacia arriba si no sale el golpe hacia arriba pues debería golpear normal si no funciona eso es bien ahí oh shit chistoso no te crees no chistoso te crees ahí está fileteada total listo a ver acá viene la armadura que ya la gané pero no importa a ver que toca y toca verdes ok continuemos no no quiere esa mamada el enemigo tiene regeneración ah no va yo también tengo we como cuando tu enemigo tiene regeneración pero tu también la tienes ah se mamó uno por robo de vida y otro por regeneración misma oh 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 espérate 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 niños espérate no entiendes no no entiendes no entiendes we oh oh shit oh shit aguanta causa tranquila eso es como ahí eso uy tiene defensa el desgraciado la defensa no me va a hacer que le quite la vida ya me mato ay joder tan cerca tan cerca por esa mamada del escudo que le salió al final ya estaba muerto ya estaba muerto no vete a la mierda sigamos ya que tenemos el nuevo arma vamos a probar otra vez en imposible esto más imposibles pero bueno aunque seamos mejorado algo el ataque del arma me imagino que voy a quitarle más pero igual me va a matar de un golpe pero me quito un poquito más eso es no 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 que mamada no no por qué por qué por qué por qué por qué por qué ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡Eso es! ¡Vaya pelea! ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Uy! ¡Contrado! ¡Contrado! ¡Tremenda regeneración de vida! ¡No! ¡Qué magia! ¡No! ¡Qué marita puta madre! ¡Ah! Me cago en tus ancestros, maldito mangosta. Vamos de nuevo. Ya que, bueno, le quito un poco más, pero... No es suficiente, demonios. No es suficiente. Tengo que hacerle más daño. A ver. O con defensa igual me quito un huevo. ¡Esto es el codazo biónico me mete! No sé cómo voy a hacer para ganarlo. O sea, necesito que baje su dificultad. Que no me quite tanto. En otras palabras, necesito que mi... Que mi armadura tenga más resistencia. Pero yo le gané. Mira, le hice permita. No te compras. O sea, todavía le hago perfecto. Y yo hablando ahí como que... Pesimista. Y le saco la pobre. ¡Ay! Me dejó. Ya le di yo. Bien. Para atrás, para atrás. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué eres bien? ¡Marica con esa caota! No se deja. No se deja matar solo por eso. A ver. Ya. ¿Saben qué? Vamos a enfrentarnos a avispa de una vez. A ver si le gano. Lo voy a enfrentar sin... Sin esta cosa. Sin el eclipse. Ya. ¡Avispa! Deberías darte las gracias. Antes de tu... Antes de tu llegada tenía dos problemas. Los amotinados. Y mis consejeros que intentaban... Limitar mi poder. Sin embargo. Gracias a ti. Ahora. Soy la única. Que manda. ¡Ah no más! Pero. Como yo ya sé cómo peleas. Por suerte. Eh. Vamos a ver si te puedo ganar. No. No tengo idea. Quién sabe. Siempre va a meter su ataque especial. Cada cierto tiempo. Así que hay que tener cuidado. A ver pinche avispa. Déjate caer. Ya metió su especial. Ya. Hay verdad. que ella tiene el... El regreso de daño por esa mamada. Todo lo que le pegue. Me va a recuperar. No. No. ¡Au! Ok. Quita un huevo. No. Ya me van. No, no. No. Oh. ¡Aaau! porque... maldita sea, la magia llegó me estaba lleno ¿esto? toma ahí au está en la cara vamos, déjate querer viene ahí au no aguanta, regeneración, no mi vida ha regenerado muerta todavía, pero ahí mismo round 3, ah, round 3 adentro no, mi vida se había round 3 aquí si seguía o sea, si es posible ganarle pero hasta que le quito muy poquito ahhh, en serio a madre mía, si ya le había golpeado como es que seguía la magia ahhh ya fue, fue aún no puedo eso es todo eso es todo lo que tienes enclenque, levántate lucha de verdad si puedes a ver pero un ratito, espérate voy a intentar vencer esto es desgraciado vamos a vamos a vencerlo sin eclipse ya, porque ya con eclipse es abusivo así que sin eclipse me imagino que va a ser más fácil a ver Mauro, esto me dejaré ganarte ahora aquí por favor ah, ya me mataba también mi mano uoh maldita sea bien ahí como le di no, eso murió ok obviamente le quito mucho más aquí pero él también me puede matar de un golpe así que estamos parejos también lo mató de dos golpes por su especial sobre todo ah, maldita sea por qué por qué por qué por qué por qué cerca en serio pero si ya estaba llegando el golpe caramba no puedo creer que con el pie todavía me ha dado a ver de nuevo vamos si se puede mago ya ni siquiera está en eclipse debería ganarlo tengo que estar tomando agüita porque mi garganta está que muere ah no andate a la verga mangosta y los aviones que vienen a joder la vida eso chica todo el pie que viene ahí no 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 patealo patealo viene ahí la regeneración no toma ahí espera viene ahí no 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 me jodó solo porque me patea así me va a matar no fue se supone que he terminado de golpear estoy en defensa vamos de nuevo vamos de nuevo si no me voy a rendir no me voy a rendir hasta sacar el amor este desgraciado no puedo creerlo hay muchas hay muchas alternativas para pegar y no sé por qué no se defiende el mío maldita sea apenas termino de golpearle ya está golpeando no ¡No se me fue! ¡Déjate caer! ¡Pufo! ¡Toma ahí! ¡Mierro que le recuperé! ¡Me recuperé toda la vida! ¡Se me amó! No sé cómo hice para recuperarme toda la vida de un golpe Le quité media vida y yo me recuperé las cosas en cara ¡Guadaña esa mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esa patada me roto de nuevo! ¡Guadaña esa mierda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Estaba calladito por un segundo ahí porque quería concentrarme! ¡Le gané caracho! ¡Le gané! ¡Ok! ¡Mira todavía bajó el descabellado! ¡Erka! ¡Imposible! ¡Ah no! ¡La mantengo el descabellado para terminar de una vez en eso! ¡A ver! ¡Cinco enemigos seguidos! ¡Arme aleatoria! ¡Oh! ¡Por asalto! ¡Ya pues! ¡Vamos! ¡Cinco enemigos! ¡Ah! ¡En el anterior fueron tres! ¡Ahora son cinco! ¡Oh shit! ¡Uy! ¡Mira tú! ¡Oh! ¿Quién le tocó? ¡Mírala esta bitch! ¡Esta bitch! ¡Bitch! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Esta arma es buena! ¡Solo que tengo que... ¡Espero matarlos fácil! ¡Bien ahí! ¡Perfect! ¡Como esto es como un supervivencia! ¡Tengo que mantener la vida lo más que pueda! ¡A ver! ¡Vamos con hachas! ¡Qué de ahí! ¡Que me tocara a mí! ¡Uy! ¡Este mazote! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ay dios! Me dio hora para golpear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay dios! ¡Oh! ¡Ay dios! ¡Oh! ¡Ay dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡No me dejó! Puta, aquí estaba cargando todavía el golpe, no mejor. Puta, ni siquiera le doy. Ah, este maleo. O sea, que si le doy también le quito harto, creo. Toma ahí. Toma ahí. ¡Oh, shit! Por abajo, bien ahí. El golpe más rápido que tienes es hacia abajo, es lo que veo. Bueno, espero que no me toque de nuevo esta arma. Pero no tengo mucha vida. Al menos que me recuperen toda la vida, ya no me preocupo. Ay, no. Puta, mamá. Para colmo esta arma de porquería me da. Esta arma es de cerca. Ni siquiera le rocé en el segundo golpe. ¡Joder! ¡No! ¡Viene ahí! Por suerte le di en el aire ahí. A ver, ¿qué tocará ahora contra los pincheps este, eh? Por favor, algo bueno. Mh, mierda. Ni modo. ¡Au! ¡Madre de aje! ¡Balo de aje, me había olvidado como se pegaban con esa cosa! ¡Ajajaja! ¿Por qué? ¿Vamos de nuevo? Ah, no, ya no. Ya no puedo. Y iba a ser una vez más, pero no. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2. en el próximo gameplay ya a ver si terminamos el reto y peleamos con avispa sí o sí me voy a dedicar a jugar en supervivencia para sacar plata y mejorar la armadura y todo lo demás así que nada si desean más recuerden denle like comenten compartan el vídeo suscribanse y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chao